5 consejos para lavar la ropa delicada Es importante tener un cuidado especial a la hora de lavar tus prendas delicadas pues de lo contrario podría arruinarla en su primer lavado Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Número 1. Tipo de tejido Es fundamental conocer el tipo de tejido de la prenda que vayas a lavar Ya sea de seda, sintético o algodón Cada uno de ellos requiere diferentes formas de abordaje Para ello, revisa las etiquetas Pues allí encontrarás todas las informaciones que necesitas conocer antes de lavar la prenda Número 2. Lavado a máquina En caso de que las prendas admitan un lavado a máquina Te recomendamos tomar las siguientes precauciones Abrochar botones y cerrar cierres para evitar que se enganchen entre sí y se dañen los tejidos Lavarla al revés para que los tejidos no se desgasten tanto No cargar la lavadora a su capacidad máxima, sino solo a un tercio De esta forma, el agua y el jabón podrán impregnarse bien y el lavado será más eficiente Elegir un programa de lavado corto con agua fría y en lo posible sin centrifugado Utilizar bolsa de lavado a máquina especial para ropa delicada Se trata de una funda de tela de tipo rejilla que dejan pasar el agua y el detergente Lo bueno de esta bolsa es que evitan la fricción entre las prendas y su deterioro Número 3. Lavado a mano Para las ropas delicadas Aunque te pueda parecer una antigüedad Aún hay quienes prefieren lavar sus prendas delicadas a mano En realidad es muy simple y rápido Sigue este paso a paso Sumerge las prendas en abundante agua fría con un poco de detergente No hace falta colocar una gran cantidad de producto Quita la posible mancha frotando con suavidad Enjuaga la ropa con agua fría hasta que no queden restos de jabón No retuerza las prendas Más bien ponla sobre una toalla para que se absorba el exceso de agua Deja secar al sol del lado del revés siempre y cuando la etiqueta no especifique lo contrario Secado El secado de la prenda delicada es igual de importante que el lavado Por un lado el calor de la secadora podría estropear el tejido Por el otro Si la tendemos mojada hay riesgo de que se deformen o que queden las marcas de las piezas La mejor forma es colocarla en una posición horizontal sobre una toalla Número 5 Planchado de la ropa delicada La teoría dice que la plancha no se lleva bien con la ropa de fibra delicada No obstante si es una prenda que requiere planchado deberá hacerlo a una temperatura muy baja Pasa la plancha de forma rápida y podría utilizar un paño de algodón fino entre la prenda y la herramienta ... ... ... ...